Y la situación actual es peligrosa, es lamentable. A nadie le gusta la cantidad de muertos que hay, a pesar de que, como vamos a ver, después yo preparé algunos gráficos, y vamos a ver que no se condice la cantidad o la letalidad con el pico que estamos sufriendo en este momento de contagios. Entonces, la primera variante que se inició en China ya quedó desplazada por otras que fueron mutando, y por último apareció esta Omicron que está desplazando a todas las demás por su capacidad de infectar, mucho más rápida su capacidad de entrar a las células. Bueno, las mutaciones ocurren cada vez que se duplica el material genético. O sea, vos tenés un material genético que va a fabricar otro igual a sí mismo, y en ese momento hay errores. Esos errores son las mutaciones. Pueden ocurrir, pueden no ocurrir, los errores pueden ser importantes o menos importantes, pero lo que pasa es que, ¿por qué las mutaciones son más frecuentes en los virus? Porque se reproducen más rápido. Fíjate que cada vez que un virus entra a una célula, fabrica su propio material genético cientos y miles de veces en cada célula, y cada vez que eso ocurre, ese evento ocurre, bueno, hay mutaciones. Esas son las mutaciones. Ahora, ¿por qué en un ser humano no se producen tantas mutaciones? Se producen, se producen, pero, digamos, a nivel, en el material, en las células reproductivas, se producen las mutaciones, pero nosotros tenemos un promedio de dos a tres crías por persona, o por familia, entonces es mucho menor la probabilidad de que esas mutaciones se instalen en la población que las que se producen con los virus, que se reproducen mucho más rápido y tienen mucha más descendencia, digamos. Bueno, acá en el primer gráfico lo que vemos son las curvas de infectados en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, y la de muertos en todo el país. Fíjense, la escala de la izquierda, la vertical, bueno, acá va de mil en mil, acá de diez mil en diez mil, y acá de cien en cien, ¿no? O sea que el tamaño del dibujo no corresponde a la realidad, simplemente son distintas escalas. Pero vemos que en la Ciudad de Buenos Aires, fíjense cómo comenzó a crecer la cantidad de infectados en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos días. Venía bastante bajo, había un pequeño aumento muy lento, fíjense que los aumentos anteriores, los picos anteriores, eran más empinados, y acá vemos que en esta etapa, durante estos días, el aumento ha sido bastante lento, hasta que se dio esta explosión. Lo mismo que a nivel de todo el país. Fíjense que acá, en la Ciudad de Buenos Aires, casi se triplicó, y acá casi se duplicó en todo el país. O sea que en los centros urbanos es donde los contagios son más frecuentes, ¿no es cierto? Y acá vemos cómo estos son los muertos. Cada punto en los tres gráficos son promedios de siete días, ¿no? O de una semana. No son los valores diarios, sino el promedio de siete días. Y bueno, vemos cómo todavía, en este último rebrote, los valores de fallecidos son muy bajos respecto a los picos de muertos, en los picos anteriores, ¿no? Acá vemos la cantidad de vacunados que hay con una dosis. Estos vacunados con una dosis, el 84,8, casi 85% de la población ya de la Argentina está vacunada. El 73,5% de la población ya tiene dos dosis. Y un 15% de la población ya tiene tres dosis. Eso es lo que, a mi criterio, es lo que está prevaleciendo el hecho de que no haya tantas muertes, ¿no? Cuando uno se vacuna, se producen anticuerpos que están adentro de tu organismo. Para que ocurra el efecto de la vacunación, el virus tiene que entrar. Porque acá no es que si el virus, la vacuna, el anticuerpo no deja entrar el virus al organismo. El virus entra, tiene que entrar al ring, ¿no? Una vez que entra al ring, se produce la batalla entre el anticuerpo y el virus. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Si la persona no está vacunada, el virus hace a sus anchas todo lo que quiere hacer. Si la persona está vacunada, puede ser que no tenga el sistema inmunológico en buenas condiciones. Entonces, que esté enfermo, que tenga alguna enfermedad preexistente. Entonces, esa pelea puede ganarla el virus. Pero la lógica y la mayoría de los casos es que en esa pelea gane el anticuerpo. Y el virus se ha derrotado. Entonces, en ese interín de esa pelea, puede haber síntomas. Puede haber síntomas. Porque, digamos, que el virus de alguna manera sobrepasó a alguno de los anticuerpos y afectó a alguna de las partes del organismo. Y puede haber síntomas. Pero a la larga, esos síntomas van a ser menos perjudiciales. Entonces, por eso hay muchas menos internaciones, hay mucho menos muertos. Repaso rápidamente cómo es un virus. Un virus es un material genético. En este caso es RNA. Acuérdense que hay ADN y ARN. En este caso es ARN. Este material genético está recubierto por una membrana lipídica en donde están insertas proteínas. Una de esas proteínas es esta famosa spike o espiga, proteína S, que la llaman porque es la inicial de spike en inglés, que es la que va a ser reconocida o que reconoce una parte de las células del tracto respiratorio. Esa proteína, como vimos, fue mutando a lo largo de la... Bueno, es la proteína contra la que se fabricaron los anticuerpos o las vacunas para producir anticuerpos en el organismo. Y bueno, vemos que la proteína es esta que parece un triángulo. La proteína, cuando apareció la delta, estaba caracterizada por tener varias mutaciones. Y en este caso están pintadas de rojo, donde están ubicadas esas mutaciones de la proteína. Y en el Omicron, fíjense que en rojo hay muchas más mutaciones. O sea que Omicron mutó muchísimo, mutó muchísimo. Ahora, una proteína tiene estructura... Esto es un dibujo de una proteína, no es una proteína. Es un dibujo donde se expresan de diferentes maneras. Puede ser de la manera que está a la izquierda o a la derecha. Es muy compleja. Y cada una de estas partes de la proteína, puede ser desconocida, una vez que entra en tu organismo, esta proteína, puede ser desconocida por tu organismo y entonces generas anticuerpos. ¿Qué hace? El sistema inmunológico se defiende, te defiende, produciendo anticuerpos contra aquello que desconoce. Entonces, las distintas partes de esta proteína, algunas son conocidas y otras no. Entonces, las que no son conocidas se llaman epitopes. No importa el nombre, pero vamos a darle un nombre. Se llaman epitopes. Entonces, esos epitopes generan anticuerpos. Como dije, cada proteína puede tener muchos epitopes. Entonces, los anticuerpos pueden ser contra cada uno de esos epitopes. O sea, cada parte de esas proteínas desconocidas. Entonces, si por algún motivo, algunos de esos epitopes mutaron, yo tengo anticuerpos contra otras partes de la proteína. Entonces, imaginemos que tenemos 100 epitopes, 100 anticuerpos distintos contra toda la proteína esa. Me quedo con 50 que mutaron 50 de sus epitopes, me quedo con otros 50 que sí la reconocen. Entonces, tengo inmunidad ya no contra 100 partes, sino contra 50. Pero todavía tengo inmunidad. O sea, las vacunas que generaron esos anticuerpos no dejan de ser útiles. Tienen, tal vez, menos utilidad, pero siguen siendo útiles. Por eso, las vacunas siguen sirviendo, a pesar de que hay mutaciones. A pesar de que cambian los virus. Los virus van cambiando y las vacunas siguen sirviendo. Yo doy el ejemplo de una cerradura. Nosotros tenemos a veces llaves que, para poder abrir la puerta, tenemos que jugar un poco para que la llave abra la puerta. Entonces, un día nos cansamos y llamamos al cerrajero y decimos, mirá, ya estoy cansado de tener que jugar tanto con esta llave. Entonces, viene el cerrajero con una limita, la cambia un poquito, la mutación, cambio, mutación, y ahora entra mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo usando la llave anterior sin haberla mejorado, voy a tardar un poquito más en entrar que si la mejoré. Y eso es lo que pasa con las mutaciones más adaptativas. O sea, los virus pueden tener mutaciones que no son adaptativas y pierden, y otras que son más adaptativas y se incorporan, se establecen y desplazan a las demás. Eso es darwinismo puro. Mirá, las mutaciones son al azar. No hay ninguna tendencia. El azar no tiene tendencia. O sea, son errores que ocurren cuando se duplica el material genético. Punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? No te puedo decir. Pero, lo que puedo decir es que en la medida que no aparezca una variante más rápida que la Omicron, va a seguir siendo la Omicron la más adaptada. O sea, puede haber cambios, pero la tienen que superar a Omicron. para que la desplace. Me refiero a la capacidad de infectar, a la capacidad de entrar a la célula. Ahora, mutaciones no solamente ocurren en la proteína S, ocurren en otras proteínas del virus que tienen que ver con la patogenicidad del virus. Casualmente, y por algún motivo que no se puede explicar, pero que ocurrió, en paralelo a que este Omicron es más rápido para entrar a la célula, es menos patogénica. Es más suave la enfermedad que produce. Entonces, en la medida que no sea desplazada su capacidad de entrar a la célula, y que se mantenga esa, llamémosle, benignidad de esta especie, estamos con un buen pronóstico. Yo lo que quiero decir, quiero dejar un mensaje. Lo que yo acabo de explicar, no quiere decir que no hay que seguir cuidándose. O sea, tuve que decir lo que dije de los virus, de la vacuna, ojalá que la cosa siga así en el sentido de que Omicron parece que no es letal, etc. Ahora, debemos seguir cuidándonos. Ese es el mensaje. Yo no le veo la inteligencia de salir a contagiarme. Por decirlo en palabras, no soeces. No, 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 no hay que salir a contagiarse, ni mamado. Por nada, por nada. O sea, ¿quién quiere enfermarse? Porque puede llegar a entenderse que bueno, ahora salgamos a contagiarnos todos, y entonces vamos a estar todos inmunizados. No sé, eso no me parece que sea la política. Sí vacunarnos. Por eso, cuando al principio, desde hace dos años, se dijo, salgamos todos a contagiarnos, y la de rebaño, y qué sé yo. No, no. Ahora, con la vacuna, sí. Con la vacuna vamos a estar todos inmunizados. Y tenemos, hay 85% de vacunados, hay un 15% que no está vacunado, son alrededor de 7 millones. Se tienen que vacunar. Se tienen que vacunar. Se tienen que vacunar. Eso no quiere decir que sea sí, no. No, puede seguir la pandemia, pero tenemos que estar vacunados. Y estamos viendo que no están afectando a las poblaciones de mayor edad. No nos están muriendo los viejos. Están cayendo más los jóvenes que no están vacunados. El porcentaje de internados son, por lejos, los no vacunados. Y los que se mueren también. Lo que no quiere decir que no haya algunos que no generan anticuerpos. Que, bueno, que tienen enfermedades de base que afectan su sistema inmunológico y que, bueno, por más que estén vacunados, no produjeron anticuerpos. Suficiente como para defenderse. Bueno, todo eso puede ocurrir. Pero, estadísticamente, los que más están internados y muriéndose son los no vacunados. Acá y en el resto del mundo. Seguimos. 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 Gracias.